Sí, buenas tardes, ya estamos en Amsterdam, estamos ya para partir a México, son los últimos momentos que estamos en Europa, pues disfrutamos mucho la estancia aquí, visitamos 3, 4 países, todos hermosos, y pues fue un gusto y una gran experiencia. Aquí estamos en el canal, muy bonito. La gente de todo el mundo aquí, mucho turismo, hermoso. Allá la zona roja. Donde hay muchas más libertades que en otros países, como es el fumar marihuana en los cafés, está permitido. Las mujeres se exhiben en aparadores, algo pues que no se ve en cualquier otra ciudad, ni en cualquier otra parte del mundo. Holanda, Amsterdam. Hemos disfrutado nuestra estadía aquí. Es una de las ciudades más bonitas que visitamos, ya que se visitó París, se visitó Brujas, otra ciudad muy bonita. La ciudad de Brujas en Bélgica, fuimos a Venecia, fuimos a Roma, y aquí estamos, volvimos a la ciudad de Amsterdam, donde sale nuestro vuelo. También decirles que gozamos de un gran clima en todas las ciudades, en estas fechas es muy bonito venir para acá, ya que en otras fechas pues llueve mucho o neva. Muy colorido, muy bonito, muchos paseantes, ahí van las cantinas, rodantes, rodantes no, ven a ver, que van por el canal, las cantinas de Mavea, entonces, muy bonito, digno de ver. Se los mostramos, no por presunción, sino para mostrarles lo que estamos viendo, ya que es algo muy bonito, y transmitirles. Ha habido muchos comentarios de que muchos van a, quieren venir, y pues se los recomendamos. Han preguntado información y se las damos con todo gusto, más que nada, ya que son lugares muy turísticos. Y pues también nuestro país es bello en toda la extensión, de lado a lado, tenemos costas, tenemos ciudades bonitas, también las hemos visitado. Y aquí también, pues no es la sección, han, me han llamado para decirme que cómo está, yo les recomiendo el que pueda venir, algo muy bonito. Un saludo para todos. Un saludo para todos. ¡Gracias!